¡Ay, qué bonita mi huevita! ¡Uy chépida! ¿Qué tal amigos? Aquí estamos en el capítulo número 8 de Portal Night y como novedad, con una nueva versión Sí, la 0.2.1 Tiene varios añadidos y lo vamos a ir comentando mientras sigamos en el vídeo. Estamos aquí en nuestro humilde Morava Bueno, he puesto aquí esta escalerita provisional para terminar el techo Todavía tengo aquí medio construir Y hoy estoy solito, hoy no estoy con nadie Y bueno, vamos a comentar varias cositas Lo primero, una cosa que me ha encantado de esta actualización es que si nos vamos aquí a lo de crafteo viene por slab, ¿no? Por lo habéis visto, lo que te hace falta, por ejemplo, la tela de seda te hace falta el banco de trabajo 3 El horno... con el horno 2 podemos hacer esto por aquí Me he visto todo como por pestaña, ¿no? Y queda bastante bien La verdad es que es mucho más fácil, ¿no? La organización para buscar algo, pues... Es mucho más sencillo Me gusta, me gusta Luego tenemos también los universos Le podemos añadir nombres Todavía no he descubierto muy bien cómo Pero bueno, se lo pongo que será crear uno nuevo Hay 6 nuevos set de armadura Vale, es increíble Evento de Pascua Que estará activo desde el día 24 de marzo hasta el día de abril Y, ¡oh! 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 Lo que estoy viendo allí, un huevo de Pascua a la alejaría Allí creo que hay otro Vamos a ir por él, a ver, vamos a ver qué tal Vamos a ir por el huevo de Pascua En esta nueva actualización tendréis el evento huevo de Pascua Que estará activo hasta el próximo 10 de abril Entonces tendréis hasta dicho día para encontrar 14 huevos de cada color Hay 3 colores diferentes, ¿vale? Y os podréis craftear el huevo dorado Vamos a ver cómo nuestro pequeño héroe consigue esos huevos Recordad que los huevos de Pascua se pueden encontrar en los biomas Como estáis viendo en pantalla de naturaleza Así que vamos a ver ¡What crees up! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Weeeey! ¡Pues nada! ¡Yo tengo ahí mismo el pequeño huevito dorado encima顆 ADHD! Y ya voy a dejar hasta que, bueno, se formó un poco la casa Y un poco de harmony我在 la barriga porque es una mierda Ah, se ha implementado también una hoz, podemos crearnos una hoz ¿vale? para que se puede arar el suelo plantar y crecen tres veces más rápido, ¿vale? todas las semillas que plantemos ahí, mucho más rápido bueno, yo veis la mesa de trabajo pero no hace falta, de aquí se puede ver veis, van con trabajo tres todas las cosas que podemos hacer nuevas bueno, también había la hoz es que no sé dónde está, en herramientas, aquí voy a alfilar la zada, esto es, ¿no? esto es lo nuevo, creo la zada la traducción pone hoz, pero yo creo que eso antes no estaba, ¿vale? no sé si para qué hay algo más, ya está bueno, también tenemos cuatro nuevos bloques de construcción, headcarper headstone bricks block igual que minecraft, los bloques de headstone la obsidiana bloques de obsidiana refinado y bloque refinado de anorsai anorsite ¿qué coño es eso? bueno, también tenemos un nuevo enemigo la momia, que aparece en alguna mermota y tres nuevos crafteos mini bomba, TNT y bomba explosiva ¿vale? esto se puede traer por aquí también o no sé si era para crafteo más avanzado esto me tiran, por eso no sirve para nada mi mierda de pie está aquí eso debería estar pues no sé no sé no sé no sé y bueno, no sé dónde está ah, mini bomba mira, aquí está la mini bomba con el banco de trabajo normal se puede hacer ¿vale? a partir del banco de trabajo normal y hace falta un bloque de paja y eso no lo consigue y un polvo de menada verde ni idea y bueno ahí también TNT que no sé dónde está pero ya lo iremos descubriendo todas estas cositas bracedo ¿y qué más? las lozas de spam se pueden mover con una herramienta también las lozas de spam es donde aparecemos ¿vale? si le damos esta ¿vale? que aparece en cada cada mapa hay una herramienta con la que podemos mover así la descubro y también tenemos algunos cambios como ya podemos saltar el fastidioso tutorial desde ajuste ¿vale? desde aquí aquí ya lo podemos quitar el tutorial el botón de la mochila UD se ha movido hacia abajo al lado de la baja de acción eso de la mochila o sea no sé no tengo mochila bueno esto de la mochila pero no entiendo muy bien eso que es lo que es lucha contra Hollow Ray se ha ajustado siendo más desafiante el Hollow Ray creo que es el monstruo final me parece ha mejorado la sombra de hierba y el balance de crecimiento de planta mientras el enemigo o esos jugadores estén cerca que antes había algunas veces que tardaba la misma vida en crecer pues ahora si estamos si hay cerca algún enemigo o estamos nosotros cerca pues crece más rápido se supone entonces vamos a ver cuál es nuestro siguiente nuestro siguiente paso yo creo que va a ser buscar pepitas de oro para actualizar la mesa de trabajo que va a ser Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.